¡Vamos! Séptimo, Le Campeón, octavo, Catafracto, noveno, Carrimí. En la última ubicación a Polonia, entrando a tierra derecha. A corta distancia, Porto Hamburgo por fuera, por el centro, Sancur. Por fuera, en los 400, Porto Hamburgo al primer lugar, segundo, Sancur. Este igual, la pasa a la delantera, segundo queda Porto Hamburgo, tercero, Escaresplu, cuarto. Ya deposité en el quinto, Gotti, sexto, por fuera, Pastrami, 200 metros finales, Sancur en la delantera, segundo, Porto Hamburgo, Pastrami por fuera, pasando al segundo lugar y a corta distancia. Sancur mantiene el primer lugar, segundo, Pastrami, este igual, ahí pasa al primer lugar, fácil. Cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja y gana Pastrami, segundo, Sancur, tercero, parece ya deposité, cuarto, Gotti. En el quinto, Catafracto, sexto, Porto Hamburgo, séptimo, Escaresplu, octavo, Carrimí, penúltimo, Apolonia, último, Le Campeón. Es el décimo compromiso del día, un 7 para Pastrami, el hijo de Tamberruto del Estud, los que saben, con Rafael Cisternas, desbordó afuera, para el corral de Eduardo Donoso, y el dividendo de 4 pesos y 70, el segundo lugar del número 6, Sancur, dividendo de 3 pesos y 60 centavos, a tercera y cuarta ubicaciones estrechas, y esperamos el orden oficial. Décima carrera, primero, el 7, Pastrami. Segundo, el 6, Sancur, tercero, el 2, Ghosti. Cuarto, el 8, ya deposité. Quinto, el 5, Catafracto. Ganada por 3 cuerpos. El tercero, a tres cuartos de cuerpo. El cuarto, a media cabeza. El tiempo, minutos, 7 segundos, 54 centésimas. La mañana, por favor. No, 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 no. No, no, no. Sexto por fuera, Pastrami. Séptimo, Le Campeón. Octavo, Catafracto. Noveno, Carrimí. La última ubicación a Polonia, entrando a tierra derecha. A corta distancia, Porto Hamburgo. Por fuera, por el centro, Sancur. Por fuera, en los 400, Porto Hamburgo. Al primer lugar, segundo, Sancur. Este iguala, pasa a la delantera. Segundo, queda Porto Hamburgo. Tercero, Escaresplu. Cuarto, ya deposité en el quinto, Gotti. Sexto por fuera, Pastrami. 200 metros finales, Sancur en la delantera. Segundo, Porto Hamburgo. Pastrami por fuera, pasando al segundo lugar. Y a corta distancia, Sancur mantiene el primer lugar. Segundo, Pastrami. Este iguala y pasa al primer lugar. Fácil. Cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Y gana Pastrami. Segundo, Sancur. Tercero, parece ya deposité. Cuarto, Gotti. En el quinto, Catafracto. Sexto, Puerto Hamburgo. Séptimo, Escaresplu. Octavo, Carrimi. Penúltimo, Apolonia. Último, Le Campeón.